Literalmente país de Bengala. Ubicado en el delta del Ganges, su territorio es atravesado por más de 700 ríos. Se trata de uno de los países más densamente poblados del mundo y una de las economías más dinámicas de la actualidad. Bangladesh es un país asiático localizado al sur de Asia. Tiene una superficie de 148 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 171 millones de habitantes. Comparado con México, el territorio bangladesí cabría 13.3 veces en la República Mexicana y su población supera a la mexicana en más de 44 millones. Consiste en un disco rojo sobre un paño verde. El disco no está centrado, se encuentra orientado hacia el asta para que aparezca centrado mientras ondea. El disco representa el amanecer en Bengala, además la sangre de aquellos que lucharon por la independencia. El campo verde representa la exuberancia de Bangladesh y la eterna juventud de sus habitantes. Fue adoptada el 17 de enero de 1972. Se trata de un emblema. En el centro, una flor de nenúfar, sobre olas estilizadas. Alrededor, espigas de arroz y sobre estas, una rama de yute con cuatro estrellas doradas representando nacionalismo, socialismo, democracia y secularismo. Fue adoptado en 1971. Cuenta con 580 kilómetros de costa en la bahía de Bengala. En esta zona encontramos gran cantidad de islas fluviales, entre las que destaca Sandvit, que fue tomada por los portugueses en 1520. El delta Ganges-Bramaputra es recorrido por 700 ríos y ocupa el 79% del territorio nacional. La altitud no supera los 105 metros y en general es de solo 10. Cuatro bloques se levantan en el centro y noroeste del país, ocupando el 9% del territorio. En esta zona se encuentra la capital, Daca. En el sureste, encontramos las colinas de Chitawón, que superan en general los mil metros sobre el nivel del mar. Aquí encontramos el Saka-Haptong, el punto más alto del país con 1052 metros sobre el nivel del mar, aunque oficialmente el punto más alto es el Crocadong, con una altitud de solo 967 metros. Finalmente, en el suroeste encontramos una zona de manglares llamada Sundarbansk, Hogar del Tigre de Bengala. Prácticamente todo el territorio nacional se ocupa para fines agrícolas. Únicamente las colinas de Chitawón están ocupadas por bosque y el Sundarbansk por manglares. Es una república democrática, parlamentaria y constitucional. El gobierno es encabezado por el primer ministro, elegido por el presidente entre 300 miembros del parlamento. Tradicionalmente, es el líder del partido con mayor votación. Se divide en ocho divisiones administrativas. Su principal ciudad es Daca, con una población de más de 23 millones de habitantes, es el principal centro económico, político y cultural del país. La vida es difícil en la capital debido a una alta tasa de criminalidad y los incidentes violentos por causas religiosas y políticas. Además, solo el 25% de la población de la capital dispone de drenaje. Tiene un valor de 864 mil millones de dólares de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo, con un ingreso de 5.150 dólares por habitante. Es una de las economías emergentes en el mundo. Aunque tiene una fuerte dependencia por la agricultura, es uno de los principales maquiladores de ropa a nivel mundial. Sus principales socios comerciales son China e India. Su principal puerto, Chitahuón. Su principal aeropuerto, Shajalal de Daca. Su principal aerolínea, Bimam, fundada en 1972. El ferrocarril es el principal medio de transporte. Prácticamente no existen caminos transitables. Los ríos hacen las funciones de estos. Es el octavo país más poblado del mundo. Es uno de los países étnicamente más homogéneos. Hablan bengalí, la quinta lengua con más hablantes nativos del mundo. Se trata de una lengua indoeuropea con seis dialectos diferentes. Son en su mayor parte musulmanes, siendo el tercer país con más musulmanes del mundo. La lengua bengalí, la religión islámica y su carácter rural son las principales características de la sociedad. Una típica casa rural es ocupada por familias extendidas. La mayor parte de los matrimonios es arreglado, aunque cada vez más mujeres educadas eligen a sus parejas. Existe la poligamia, aunque no está muy extendida. Las mujeres usan charí y los hombres curta. El arroz y el pescado son las comidas favoritas. Uno de los platos más característicos es el gilza. Se elaboran productos lácteos como el pite. El críquet y el fútbol son los deportes más populares. Su clásico es entre el Mohamedan Sporting Club y el Abahani, tanto en críquet como en fútbol. Su principal estadio es el Vagambandú National Stadium, con una capacidad de 36.000 espectadores. Fue sede del Mundial de Críquet en 2011 junto con India y Sri Lanka. Ha participado en los Juegos Olímpicos desde 1984. No ha ganado ninguna medalla. Mangal Shobhahatra es una procesión secular organizada por la Facultad de Artes de la Universidad de Dhaka al inicio del Año Nuevo Bengalí desde 1989. Cada año miles de estudiantes toman parte. Llevan réplicas gigantes de aves, peces, personajes y otros motivos. Yawid Karim, cofundador de YouTube, es de origen bangladeshi. En 1987 se adoptó oficialmente una versión modificada del calendario bengalí, un calendario lunar de 12 meses que inicia en abril. Las semanas tienen 7 días, iniciando el domingo. A diferencia del calendario gregoriano, el día empieza al amanecer y no en la medianoche. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo los veo en el próximo video con Barbados. ¡Gracias!